Abre la ventana Pensaba solo en tu mirada Y escribí una canción Y si soy atendido te pido paciencia y perdón Y te rompo tu sueño, mi empeño y desesperación Abre la ventana Por la mañana Asómate al mejor corazón Dame corriente Que el rato se resente Mi serenata rogación De mi interna mal ha ido Acompañe a mi voz Mi corazón de amor he ido Nace en mí y confiró Y dejaron mi amor clavado A la luz de un parón Poco a poco amanece y parece Sé que tú eres el sol Abre la ventana Por la mañana Asómate al mejor corazón Dame corriente Que traigo este presente Mi serenata rogación Mi corazón es el sol Mi corazón de mi amor Me piroso de mi guitarra Gritame sino silencio por favor En la mente De un perro ladra Sabes que yo paso por ese amor Me descontrola tu mirada, me quedo en la afinación Sabes mi voz estacionada, me avergüenza a mi voz Siempre al mirar de pronto quieto, con toda mi canción Yo sonro más pesco en tus ojos y veo la opresión Abre la ventana, muro por la mañana Asómate al mal por el corazón tan corriente Te traigo este presente, mi serenata Abre la ventana, hoy por la mañana Asómate al mal por el corazón tan corriente Te traigo este presente, mi serenata Mi serenata, mi serenata Abre la ventana, muro por la mañana Abre la ventana, muro por la mañana Abre la ventana, muro por la mañana Abre la ventana, muro por la mañana